Otras novedades en torno a este último operativo en la zona norte del país. Estamos hablando de incautaciones importantes. La Secretaría Nacional Antidrogas interceptó hoy un convoy de tres vehículos que transportaban más de 33 toneladas de drogas en la vía pública en la localidad de Uyabután, digo bien, departamento de Canindeyú. La comitiva, bajo la dirección del fiscal Guillermo Zanabria, logró interceptar a estos dos automóviles de la marca Toyota y un camión de la marca Hyundai que iban en caravana con destino a la frontera del Brasil. Fueron detenidos cinco hombres identificados como Patricio Ariel Benítez Quintana, líder David Gómez Benítez, Aldo Rubén Contreras Navarro, así como Elio Antonio Sosa y también la mujer Lucía Ortega Fernández. El Ministerio Público dispuso el traslado de los vehículos y los detenidos a la base de operaciones de la Senada aquí en Asunción, donde se realizó el conteo y pesaje del cargamento incautado. En coordinación con el fiscal Guillermo Zanabria, derivó en la incautación de un importante cargamento de marihuana y la detención de varias personas que formaban parte de una especie de convoy compuesto por tres vehículos que estaban transportando al hijo de drogas con destino al mercado brasileño. El procedimiento en cuestión se realizó en plena vía pública de la zona conocida como Uruputá, departamento de Canindeyú. En ese lugar fueron interceptados los tres vehículos, dos automóviles y un camión. En dos de estos rodados estaban siendo transportados cargamentos de marihuana y en total fueron detenidas cinco personas que estaban distribuidas dentro de los vehículos en cuestión. El fiscal Guillermo Zanabria dispuso el traslado de los detenidos y las evidencias hasta la base de operaciones de la Senada. Según los datos recabados, esta estructura criminal era responsable del acopio y transporte de cargas de marihuana producidas en la zona de Curuatu con destino a la triple frontera y de allí nuevamente redistribuido ya dentro del mercado brasileño. Todas las personas detenidas, al igual que las evidencias incautadas, ya se encuentran en asunción a disposición del Ministerio Público.